Hola, bienvenidos a un nuevo video Bueno, resulta que me registré en una cuenta de ahorros de Nubank y me acaba de llegar pues la tarjeta, la debida tarjeta de débito y pues quería mostrárselas porque me pareció pues extraña la manera en la que vino o sea, normalmente, no sé, como que los bancos no es que se interesen mucho en la presentación en cómo te dan la tarjeta normalmente te la dan nomás en, digamos, un sobrecito y ya y sacas la tarjeta o pues ya nomás con el forrito ya te la entregan creo que pues los bancos no hacen esto porque son bancos que ya tienen mucha trayectoria entonces pues como que está, esto de la presentación y eso pues queda como a segundo plano me di cuenta que la Nubank, este banco ya en Colombia viene ejerciendo desde el 2020 recuerdo que en cuanto apareció yo pedí lo que fue la tarjeta de crédito pero pues en ese momento como que no tenía pues nada de día crediticia ni otra tarjeta ni nada de eso entonces pues como que me la rechazaron y pues en ese momento como que como que hasta ahora iba empezando entonces como que no había esa o no miré si había cuenta ahorros en ese momento cuando yo fui a mirar lo de la cuenta ahorros también me postulé a la de la tarjeta de crédito pero también me la rechazaron a pesar de que ya tengo pues dos tarjetas de crédito una tarjeta de Escocia Banco del Patria, una tarjeta amparada y una tarjeta COENSA ambas las he utilizado también he tenido cuenta ahorros con Escucha Banco del Patria dos planes de telefonía a hogar no me he atrasado de nada, de ningún pago ni nada y pues aún así veo como que todavía como que mi vida crediticia no está como a cierto punto como no sé como para que me den otra tarjeta porque si me la rechazaron fue por algo pero ellos no dicen por qué ellos simplemente ponen como que estás apta para nuestra cuenta ahorros y pues averiguando como por otro lado me vi como que eso de los planes de telefonía y eso son como que un puntaje mínimo o sea que eso de adquirir un plan de telefonía y eso obviamente obviamente se sabe que no se compara con adquirir un crédito pero pues tampoco pensé que sería un puntaje tan mínimo también mi papá él ya ha tenido una vida de crediticia pues más larga pero cuando adquirió la tarjeta la tarjeta de crédito de Nuban lo ofrecieron solo 500 mil entonces eso es como no sé raro porque se supone que ellos se supone que antes de darte una tarjeta de crédito o abrir una cuenta o darte un crédito ellos como que investigan tu vida crediticia que tal te ha ido que tal vas en esa responsabilidad y cuánto te han ofrecido pues otros bancos dependiendo del cupo que has tenido de otras tarjetas y pues que ahorita como que le hayan entregado la tarjeta de crédito pero con 500 o sea es como no sé como extraño también podría ser porque ahí cuando te registras para conseguir alguno de los dos te piden cuánto o sea en qué trabajas y lo normal que piden en todas las tarjetas de crédito en qué trabajas y cuánto ganas entonces puede ser que por eso dependiendo de cuánto ganas como que te tomen un valor aproximado y así mismo te den el cupo de la tarjeta de crédito de acuerdo a ese valor que ganas de acuerdo a ese dinero que ganas pero pues tampoco es como o sea si de pronto si 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 tengan más en cuenta eso que lo que que tu vida que el rumbo de tu vida crediticia o sea es la única la única como lógica que le hallo y bueno pues ahora sí vamos con el unboxing escogí la no van porque decía que no había cobro en la cuota de manejo o sea no había cuota de manejo tampoco cobro sorpresa tampoco cobraron por enviar el dinero a otros bancos el 13% de crecimiento anual de lo que tuvieras ahí metido aunque pues esa parte está un poquito confusa porque no es como que lo que tengas ahí metido sino que ellos como que disponen diferentes no sé ellos lo llaman como cajitas como diferentes cajitas de o algo así como para organizar el dinero entonces que dependiendo pues que cajita estaba pues te crecía así mismo el dinero del 13% eso es algo que como pues todavía no la he usado hasta ahora me llegó entonces eso es algo que voy a investigar si quieren que después haga un video cuando ya la haya utilizado que tal me ha salido y tal cosa déjenme en los comentarios y pues bueno como que el beneficio que más me interesaba era eso lo de que no cobraran cuota de manejo entonces por eso la pego ahora sí después de explicar todo esto ahora sí vamos a el unboxing vino como en una cajita bien o sea súper bonita aquí como con florecitas y toda la cosa o sea la presentación está bonita está 10 de 10 viene el morado pues porque ellos este es como su color clave y tiene como acá para abrir como es de imán viene así esto es como una tarjetica que a lo lejos se ve como si estuviera escrita a mano pero no en realidad no es solo una impresión y bueno pues dice así como cosas de gracias por confiar en nosotros y tal cosa aquí viene la tarjeta dice como que lo lindo del futuro morado por eso les digo que el color clave es el morado lo lindo del futuro morado es acompañarte en cada historia entonces acá dice cuenta no una cuenta de ahorros para que cumplas tus metas cuenta de débito ya cuando es de tarjeta ya viene en la misma la tarjeta viene así bonita morada y tiene como metalizado como su brillo aquí dice el nombre y atrás pues ya dice los demás datos como la fecha de vencimiento y eso y el número de tarjeta trae esto que también es parte de la linda presentación que son como stickers hay varias así con la tarjeta la mayoría creo que dicen no en alguna parte acá está como el sticker de la tarjeta unas manos aplodiendo esta que dice soy del futuro morado y pues el acerto está bonito nunca un banco se había preocupado tanto por mí y hablando de preocupaciones viene esto esto es un portatarjetas simplemente había como que verlo así para saber que era un portatarjetas es como en telita y acá te como el este para meter la tarjeta y atrás es de pegante esto se supone que de hecho creo que acá en la misma decía aquí abajito en la cosita de las tarjetas dice como te regalamos un portatarjetas para que lo pegues en tu celular y puedas llevarla a todos lados o sea esta cosa es para pegarla en el celular y para meter la tarjeta ahí no pensé que iba a caber pero sí cabe y llevarlas pues no la voy a pegar en el celular porque mi celular tiene ya tiene anillito no la voy a pegar en el celular eso y porque realmente realmente yo no recomiendo tener nada más en el celular o sea eso tipo de que cargan el la cédula tarjeta de crédito tarjeta de débito realmente no lo recomiendo te llevan el celular y también pues pierdes pierdes cédula pierdes tarjeta de crédito pierdo esta vaina yo sé que esto pues simplemente es como no sé hacer una llamada o escribirle al banco y ya como que te bloquean y ya hacerle cambio de tarjeta y todo eso pero pues para evitarse todo eso es mejor no cargar nada en el celular yo sé que muchos lo hacen porque como que es lo más fácil no o sea como que el celular lo llevamos a todo lado y pues para no cargar billetera porque a veces a veces la ropa como que ni siquiera trae bolsillo uuuyo esa ropa a veces como que la ropa trae como un bolsillito ahí de decoración o como que solo te cabe el celular y ya entonces pues obviamente las personas como que cargan ahí dinero y todo pero realmente no es recomendable la persona a la que le hayan robado el celular y con ello cédula y todo lo que tengan adentro en el celular lo sabe puede confirmarme lo que bajo y ya pues eso es todo lo que trae la cajita esto venía ahí encima pero pues debajo ya no trae nada realmente es como no sé a ustedes que sensación les da que un banco les entregue su presentación de tarjeta de crédito o de débito así o sea en una cajita bonita con stickers con un porta tarjetica todo bonito hasta con una tarjeta empresa pero una tarjeta ustedes que sensación les da yo creo que todo esto principalmente se hace pues para que sientas como que el banco de alguna manera si va a estar contigo cuando lo necesites o sea como dar esa sensación de que no importa en que momento escribas en que momento se te pierde la tarjeta en que momento necesites resolver alguna duda como que el banco si va a estar ahí yo creo que principalmente lo hacen por eso como para mostrar ese tipo de preocupación por sus por sus clientes algo como que tipo si haces esto con los primeros clientes que te están acogiendo y todo porque en la aplicación en la página de la aplicación tiene como una sugerencia de que invites a alguien más o sea no te van a dar nada no te van a dar no sé más porcentaje o algo así o algún punto o algo por invitar personas pero como que ahí te aparece la opción de que invita a alguien más a unirse a esto a la cuenta de ahorros o a unirse a que escoja su propia tarjeta de débito crédito bueno ahí te ponen la sugerencia como que invites a alguien más entonces pues el novias todo es marketing entonces si ves algo así si ves que te entregan las cosas así como bonitas como con amor tu primer pensamiento será como que bueno tal vez estas tarjetas de crédito no sean igual que en otros bancos tal vez no vaya a tener problemas con esta tarjeta de crédito entonces cuando ves algo así como que tan bien hecho y tan bonito piensas como que eso tal vez no vaya a pasar con esta entidad o algo así si me entienden entonces pues como no he probado que tal va a ser la cuenta de ahorros si de verdad no habrán cobro sorpresa como no he probado eso entonces por el momento solo me queda decir que tienen como un buen marketing han dado una buena primera imagen y ya saben pues que la primera imagen siempre es importante en nombre del cerdito genial les pido que por favor se pasen por mi instagram que quiero volver a reactivarlo y mi tiktok ahora sí sin más nada que decir por favor si les gustó el video denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones para que youtube les oice cuando suba un nuevo video no olviden compartir este video con todos sus amigos y pasarse por los demás videos que tengo en mi canal esto me recordó que en los principios del canal hice osea hace dos años hice un video sobre como ganar vía crediticia en Colombia pásense por este video y díganme si está desactualizado o estactualizado gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video hasta pronto